Hola que tal chicos y chicas, espero que estén muy 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 bien y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro, otro pequeño gameplay chicos de The Last of Us señores, The Last of Us, no olvides dejar tu like, compartir y si no estás suscrito pues te invito, te invito, te invito a que te suscribas señores y pues bueno, en el episodio pasado, si no mal recuerdan, llegamos a lo que vienen siendo las alcantarillas, vale, y nos quedamos, espérame tantito que está un poquito muy alto el volumen del juego, nos quedamos jugando aquí señores, bueno nos quedamos aquí Merito, nos quedamos donde nos atacaba esos individuos teníamos, recuperamos lo que viene siendo la escopetilla, vale, esta escopeta recortada es lo que, es donde nos quedamos, vale Pero bueno, a ver que nos pasa el día de hoy, en este pequeño gameplay Sinceramente, señores, ok, listo, ok, listamos el cuchillo, pero quiero ir de este lado, que realmente quiero saber, quiero saber este, que hay de este lado Y chicos, discúlpenme si en el video pasado se escuchó muy feo, realmente, no me acuerdo que, o sea, sinceramente no supe que es lo que pasó porque hubo como que un tipo fallo, como una tipo estática en algún momento del juego, pero bueno, esperemos que este pequeño episodio no tenga, no tenga ese tipo de problemas chicos, pero bueno, espérame tantito y ahí vengo Ok chicos, ok chicos, disculpen, disculpen este, ese pequeño, esa pausa, era nomás para verificar si estaba bien el audio del juego Y bueno, entramos aquí y vamos, vamos a ver que, que nos podemos encontrar aquí Nos encontramos una nota, nota de acorralado, realmente, ahorita la leemos Ya saben que a mi me gusta, a mi me gusta, eh, leer, 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 creo que este es un machete, vamos a ver Si, es un machete, nos va a servir de algo, ok, ok, si nos va a servir de algo el machete Ok, pero bueno, vamos a leer lo que viene siendo la nota, ok, tenemos para craftear este otro, otro accesorio Tenemos, no nos alcanza para nada, eh, creo que era, creo que era nota, nota de acorralado Dice la nota de acorralado, estamos atrapados, creo que todos los demás están muertos Algunos de los pequeños están conmigo, hay infectados en la puerta, no sé por cuánto tiempo resistiremos Si Ish y los demás están vivos, tal vez puedan alcanzarlos Si eso, sí, eso es todo, eh, lo haré rápido, Kaylee Ok, bueno, desafortunadamente creo que los niños murieron, murieron por, por desnutrición Eh, murieron desafortunadamente, eh, pero bueno, no pasa nada Recuerden, es un juego No hay que, no hay que, no hay que clavarnos mucho con, con la, con la historia Suelo, suelo encariñarme con los personajes, chicos Eh, no sé, suele pasar, conmigo Que, los personajes, me encariño demasiado, sinceramente, me encariño demasiado con los personajes Hey, ¿crees que eso lleva al exterior? Podría ser, es muy alto para un impulso Tal vez haya otra manera de llegar hasta allí De este lado, compita Madre mía Sí, sí, estoy bien Estamos bien, chicos, andamos bien Está demasiado pesada, Kaylee Demasiado extraño Lo sé, es como siempre ¡Chetes! ¿Qué? ¡Ey, esta cosa no se mueve, amigo! Esperen un poquito, chicos Que, eh, sinceramente me va un poquito lagueado Necesito cerrar algunas aplicaciones Eh, de aquí Porque me está consumiendo Bueno, un demasiado recurso Entonces necesito, necesito cerrar algunas aplicaciones que hay por aquí En este caso, pues, el Skype Vale Que no, no me lo cierra Esto, sinceramente no sé que sea Pero disculpen, chicos Ahí disculpen Este, trato de tener todo Todo, todo, todo Como, como se debe Vale, creo que con eso Ok, chicos Ahora sí Sí, sí, sí Se va a quedar cerca de mí Se va a quedar cerca de mí Ok, la cuestión es salir de aquí, sinceramente Lo más rápido posible Vamos a estar bien Sí, sí, lo sé Bien, vamos, niño Tranquilo, niño Está tranquilo, yo nervioso Vamos a poder hacer una salida, ¿sí? Sí Ok ¿Viste eso? Son demasiado, sinceramente Y realmente no, no puedo craftear nada Dios mío Dios mío No menos La cuestión es de que Van a estar viniendo Enseremos que no vengan todos Todos de jalón, en serio Porque son demasiados Sinceramente son demasiados Y no sé Si pueda contener a todo A toda esta Podemos ir a la A la brava con la escopetilla Ok, son Uno, dos, tres, son demasiados Ok Madre mía, es que son Demasiados Andele, papá, andele Sinceramente son Demasiados Al menos ya quedan tres Ok ¡Éprate! Hijo de su madre Cada vez Cada vez Entra más Oh, Dios mío ¿En serio? Ok 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 Perfecto Muchas gracias Seguiremos avanzando ¿Estás bien? Sí Ok Vamos a equiparnos A ver qué podemos encontrar Más aquí, señores Necesitamos equiparnos A full Encontramos comida Esto nos va a servir Un poquito Esto también Vamos a prender La lamparita Ok Un cuchillo Unas más píldoras ¿Qué podemos encontrar Por este lado? Más cosas Creo Tenemos que encontrar Más cosas Ok Está lleno Creo que puedo craftear Algo No Por el momento No puedo craftear Nada Ok Necesito más cosas Ok Una nota El dibujo De un niño Mira este lugar Es como un salón De clases Sí ¿Por qué no pudieron Mantenerlo a salvo? Hijo Ojalá lo supiera Exactamente Dios sabe que no lo merecían Exactamente Son palabras sabias De De Joel Dios sabe que no merecían esto Los niños Pero pues es un juego Chicos Y Ni modo Así parece Quitamos Creo que podemos craftear algo Al menos Podemos craftear otro cuchillo Ok Tenemos para algo Que nos va a servir Creo que desvío de arma Maestro de la daga Eso me puede servir Podemos utilizar Algunas Mejoras Después chicos Pero Ahorita no voy a gastar nada No tengo pensado Gastar nada Ok Vámonos a este lado No me acuerdo Si entré por acá Creo que Sí Se había entrado Por este lado Sí Ok Bueno vámonos 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 Niño El Niga niño El Niga kit El kit Niga Como lo quieran llamar Chicos Es un Niguita Adelante Vale Chicos Si les está gustando Si les está gustando Este pequeño episodio No les dejar tu like Compartir el directo Digo compartir el directo Señores Cada vez me acostumbré A los directos Compartir el gameplay Chicos Eso es Bien hecho muchacho Eso es todo Eres muy inteligente Amigo ¿Qué es ese? Vamos Joel son ellos Sam Oh gracias a Dios Debemos seguir adelante La entrada por aquí Corrales Sam Corran Son demasiados Eli Aléjate de la puerta Quizás empujamos juntos Ok Vamos Sam Pasó gasapado ¿El qué? Sam ¿Qué diablos estás haciendo? Sacándolos de aquí Mira Apúrate entonces Todos arriba Vamos Correle pues Correle El primero Primero los viejos Ok Aquí Aquí tengo que retener Algunos Sí Apúrate 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 Vamos a craftear Algunas cosas Maldita cosa Está trabada Impúlsame Puedo pasar por la ventana No sé si podemos No Ábrela desde el otro lado No podemos craftear nada Ok Al menos creo que Aquí hay un bat Aquí Estaré bien Tú brinca niño Tú brinca No lo hagas de pedo Tú brinca amiguito No 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 ¿Qué M.C.? ¿En serio? ¡Carga! ¡Carga! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ese vato no hizo nada por cubrirme! ¡Quítate, maldito nigga! ¿En serio? ¿No me pudiste haber ayudado? ¡Ah! 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 Después te cubro! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me transcede! Ok, ok Cuéntame Dios mío, en serio Muévete, muévete, muévete Oh, Dios mío Se puso muy, muy candente este episodio Se estaba poniendo muy candente Con esporas, caronito Miren esto ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Ni modo, Eli, así la gente Estamos cerca Y entramos por el lado de Kuka Vamos, vamos Suele pasar, suele pasar Hey, ¿cómo estás, pequeño? Está muy bien Eso estuvo cerca Demasiado cerca Como no tienes una pequeña idea No fue uno de nuestros mejores momentos Pero lo logramos Sí Ok, chicos, seguimos, seguimos Disculpen, estaba viendo los Whats Este... Estaba viendo los mensajitos Que me mandó Samai Por Whats Y... Bueno, seguimos, chicos Seguimos ¿Qué podemos encontrar de este lado? Creo que nada Ay, Dios mío Dejen, dejen cambio de arma A esta Y dejen cargo Ok, tengo dos tiros De este lado De este lado Tenemos catorce Y tenemos once Creo Ey, mira eso Sí ¿Qué te dije? Debemos llegar hasta allí ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry Me encargué de un par de infectados Y... No 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 Encontramos esto Abrimos cajones Podemos encontrar cosas Se puso complicado Vamos al sótano ¿Qué podemos encontrar? La cuestión es volvernos a equipar, chicos Porque... ¿Saben qué? Es un juego totalmente de supervivencia Entonces, si no nos equipamos bien Nos va a ir muy, muy, muy mal, chicos ¿Qué puedo tener por acá? No Es que necesito el otro Vamos al otro piso Vamos al otro piso, chicos ¿Qué podemos encontrar? En este piso de arriba Ok, encontramos unas tijeras Más municiones ¿Eso es bueno? Municiones, municiones Es lo que nos hace falta Demasiado Demasiadas municiones Ok Más herramientas Para poder mejorar algo Y creo que ya no hay nada En esta casa ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar? De este lado A veces en los vehículos Este... Se pueden abrir En las cajuelas En los cofres Este... Se pueden encontrar cosas Muy, muy, muy Ok Perra Se disparará todo lo que se vea Aquí vivían muchas personas amistosas Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos Así es Todos se volvieron paranoicos Encontramos ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Tenía cinco años cuando se produjo el impacto de Coraceps Mi memoria es muy confusa Pero recuerdo que viví en un vecindario como este Un vecindario muy feo, amigo Realmente Recomendado irte a vivir a otro vecindario Sinceramente, ¿eh? Sinceramente Esa es mi forma de pensar No lo tomes normal Niña, niña, niña Es extraño Pero, pues, soy sincero, chicos Soy súper sincero Mejor mantente alejada de esos No es como en la zona Estos son salvajes ¿Qué es esto? Un ambulancia, pendeja Ah, no Los Los Se vendían helados desde el camión ¿Qué? No lo creo ¿Yo? Sí, se vendían En serio, niña Se vendían helados de esa forma Ok, tenemos Para Tenemos 235 Podemos recargar esto A velocidad de recarga Vamos a mejorar un poquito Creo que ese está bien Más o menos Esta es la velocidad de recarga Un poquito Que lo cargue un poquito más rápido Velocidad de disparo Creo que sí Creo que A este le ponemos Perforación Y al escopeta Capacidad Creo que alcance Vamos a meterle más alcance Y nos sobra Para velocidad de disparo Ok, nos sobra capacidad Bueno, lo podemos equipar Bastante bien El arco no tanto Porque El arco es un poquito Inestable Me gusta utilizar el arco Chicos Pero No sé No me llama mucho la atención El arco Me gusta No sé En lo que viene siendo Far Cry Y todo eso Sí me gusta el arco No lo niego Estoy muy bueno con el arco Pero No sé Después podremos Podremos subir la campaña De Far Cry De Far Cry ¿Por qué no? El 3 El 3 El 3 es muy bueno Sinceramente El 4 no lo tengo Chicos Pero Lo puedo conseguir Si ustedes quieren Ver Far Cry En el canal Pues lo puedo Lo puedo conseguir Far Cry 4 Para Playstation 4 ¿Qué puedes encontrar allí Eli? Que nos sirva Please Dime que encuentras Un momento ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Armas de combate Cuerpo a cuerpo Actualizadas Ok Eso es bueno Vamos a encontrar Más Aquí Otra nota De padre Y Encontramos Más cosas Eso es bueno Más munición Ok Recuerden Recuerden Chicos Estamos buscando A cosas Para Sobrevivir Un día más Ok No creo que Encontremos Nada más Aquí Nos Piramos Nos piramos Chicos Y chicos Espero que Este pequeño Video Lleguemos A los 15 Like Chicos Me gustaría Que llegara A los 15 Like Chicos Si ustedes Me regalarían Un like Chicos Y compartían El video Sería 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 Magnífico En serio Creo que Me harían El día En serio Me harían El día Para que Este Este Directo Este Gameplay Este Gameplay Tuviera 15 Like Chicos Yo sé Que se puede Yo sé Que se puede Todo en esta vida Se puede ¿Alguien más Tiene hambre? Si Está bien Estamos Descansen Tantito Y por un momento Estoy buscando Cosas Para Sobrevivir Tengo más cosas Notas de sobrevivientes Munición Eso es bueno Creo que Encontramos aquí Una revista Eli Encontré Una de las historietas Que leíste Ok Pero la lees Eli Mira Una super PC Gamer Ahí El Fibio Flaco Hace sus Directos Dios Mío Necesitas Una Combinación Insinio Dios Creo Que Creo que Ya me Concede Reduce Nota de un padre A ver Encontré Yo había encontrado Una nota Aquí Ok La nota Debe estar Por aquí Sinceramente Debe estar Acá arriba Caja de fósforos Ahí está La nota Ok A ver Bien Eso es todo Más flechas La recría Super PC Gamer Ok Eso es todo Carnalito Y la abres Eso es todo Carnal Uy Buena 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 La caja Fuerte Vale Vale Bueno Au No To Con